Gracias. 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 ¿Tú quedas salido o no salido? ¿Cómo es? Es que ellos venían un poco también por participar. ¡No! ¿Papeles? 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 Claro. ¿Papeles? Sí, pero los habéis quitado los papeles, claro. Sí, pero los habéis quitado los papeles, claro. ¿Papeles? 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 Este es un hotel muy respetable, ¿eh? Así que... Sí, es que una de las cosas que nos dijeron es que era un hotel muy respetable. Muy respetable. Sí. Hay gente muy seria y aquí sobre todo... Sí, yo conocía a este señor. Mucho profesional. Ay, sí. Nos hemos conocido aquí. Sí. Y me parece un señor serio, respetable. Muy bien. Vamos. Oye. Estamos hasta mañana, así que... Hasta mañana. Tenemos mucho tiempo para estar juntos. Sí. Pero si es un hotel que tiene mucho papel. Sí. Nosotros vinimos aquí porque nos dijeron que la gente que viniera... Mucha, mucha fama aquí. Sí. Muy bien. Por favor. Sí. 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 Cómo. Sí. 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 Y si la hora de abrir las puertas es la hora en la que se puede hacer ruido aquí en esta tienda. No, en la que se abre la puerta del hotel. ¿Eso dónde está? Si eso está abierto. La 7, ¿no? Bueno, a las 7, me parece. Eso también había pensado, pero no me imaginaba que saliera al hotel. ¿Pruébas? Abre la puerta con la muerte. A ver, lo de la muerte... 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6. Vale, entonces es... Es la que no se. Vale, sabemos. Ahora abrir las puertas... 6, 7, 5. 6, 7, 5. ¿Y es la hora de morir? La hora de morir es la hora de morir. ¿Le ponen la entrada? Vamos a ver. ¿Cuándo murió Jesucristo? A las 9. A las 63 años. Sí, pero ahora las 9, ¿no? A las 9. Es que yo, este reloj, este que no me está dando la atención. ¿Habéis visto? Pero es que... No decías que es en el dibujo. En el dibujo. ¿Dónde está aquí? Mira. ¿El horario? A 8. A las 8. A las 8. Y de morir a las 11. Dos. Y la araña roja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Las puertas en plural. Las puertas. 9. ¿Hora en la que se abren las puertas en general de este sitio? A las 8. 8, 8. Voy a probar con las 7 otra vez. Ahí ponen las 8. Ahí ponen las 8. A la hora de la muerte puede ser el... No, pero es que es un dibujo. Vale, y dices que el reloj está al mismo dibujo. ¿Eh? ¿Eh? No, no. En el reloj ese yo he cogido una de estas, una llave, la he cogido a las 7 y cuarto. Y ahora está a las 8 y 5. ¿Ah, sí? Claro. Por eso os decía que a ver si funcionaba ese reloj. Porque yo he cogido una de las llaves, la he cogido y estaba a las 7 y cuarto. Es que esto lo he visto a las 8 y 5. Claro. Vale. Y yo antes, cuando he llegado, estaban a las 4 y pico también. Qué raro eso. Sí, sí, te lo digo porque es ya a las 7 y cuarto una de las llaves. Está bajo la... Pues es lo que yo quería preguntar. Es lo que yo quería preguntar. Y esta ha dicho algo del dibujo. Pues... Es que no se ve nada. La araña roja. ¿Veis? Porque de aquí... Este también estaba en tu sobre, ¿no? Es que esto... Esto parece una araña de techo. Vamos a buscarlo. Esto estaba en el sobre. Esto no lo ha dado en el toque. En mano. No, eso... Eso ya no te lo he copiado. Y algo que diga esa forma, la forma de una araña o de... Un adorno de mesa con flores. Como eso. Sí. Yo estoy mirando en el... Este me ha aparecido. Este. ¿Eh? ¿Pues estabas mirando allá antes? Claro. Y estaba... O sea, había alguna pista. Y eso mucho mirando... No. 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 Y ahí está mirando también mucho. Seguro. Y por eso le preguntaba. Espera. Es que esa cosa no se... ¿Qué es? Por eso le preguntaba. ¿Ves? 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 En inscripción... En chino. En chino también. ¿Ves? ¿Ves? Es que... A mí esto del dinero me mosquea. Es que... Es que... Es que yo no he mirado... Deja aquí como señal. Que yo he preguntado. Es que... No. 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 No, no. Es que me da miedo moverlo, que no sea que se caiga, que no hay nada. No, ya estoy, ya está. Sí, y aquí... No, eso son hojas. Espera, aquí hay algo de metal. No. Sí, un tornillo. Hay un tornillo. Vamos a encontrar un tornillo aquí dentro. Busca el comida. Esto se parece al dibujo del papel. ¿El qué? Las palmeras. Es igualito al dibujo. Y había un tornillo, no sé si tienen que ver o no. Un tornillo ahí. Un tornillo. Tornillo. Y hay parte que han desenterrado. ¿Y lo del rubí? ¿Tú sabes que hay toda la historia esa del rubí? ¿Tú lo sabes lo del rubí? Yo cuando he oído lo del rubí pensaba en esto. Yo también he pensado en eso, ¿verdad? No, pero bien es eso. Yo también he pensado en eso. Esto está en la caja roja, ¿eh? No, pero le, que esto también lo van a... ¿Saben? ¿Ah, lo saben? Sí, joder, ¿verdad? Es que no lo van a enterarme. Sí, es que no estabas cuando... Vale. Este es el rubí. Aquí hay dos chapas. Aquí hay dos chapas. ¿Se ponen las chapas? Están pegadas. Pero aquí no pone nada. No, 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 no. Aquí hay dos chapas. Pero aquí es el... ¿Sí? A ver, pues íbamos a llamar para... He encontrado otra de estas. Pero... Es que yo no sé lo de para... Es que yo no sé esto, para qué. No he encontrado la utilidad. No, no sé si es el rubí. Pero... ¿Por qué? ¿Hemos llamado el número? No, lo acabo de llamar yo. Y pone que no existe ese número. Lo vamos a ver. Antes, cuando hemos dicho que íbamos a llamar para decir que hemos encontrado el rubí... ¿Sabes por qué? Hemos llevado directamente al director, ¿no? Hemos llamado al director para hacerle creer que teníamos el rubí, porque este mensaje va dirigido al director. Entonces, si hacemos al director creer que teníamos el rubí, el director igual cede. ¿Y tú por qué tenías su número? Porque soy el putado. Tú tienes demasiadas cosas. Uy, sí. Me encuentro el candado. ¿Dónde? Allí. ¿Allí dónde? En el suelo. Sí, bueno, en el suelo. En el suelo, al lado de esa puerta. No importa. Hemos estado ahí y no había nada. En el suelo. ¿Estaba esto? Aquí todo el mundo consigue. Si no hay cosas, ¿no? Estaba ahí al lado de esa puerta. Mira si el número coincide, coincide. Sí, pero... No, porque son de tres números. Y además están puestos de forma un poco equívoca. No sé si se lo ha dado para uno. No sé si se lo ha dado para uno. Joder, estos son las... Yo es que veo flores por otras partes. ¿Ves qué? Yo veo flores por otras partes, porque estas flores... Sí, se parecen las linfos. A ver si pone aquí ángel, por casualidad. Es que las chapas estas no creo que tengan ningún sentido, ¿no? Y el tornillo lo mismo. Esto, esto... 45, 25, 57, 36, 05... Tío, y ahora otra pregunta... Es una buena pregunta. ¿Para dónde está el dinero? Y ahora otra pregunta que hay que hacerles... ¿Por qué ha aparecido este dinero? ¿Qué dinero? Este otro. ¿El falso? No sé si es falso o no es falso. El chino. El chino. El chino. El chino. ¿Habrá que preguntar qué? Mirale, el director ahí apareció. Es que tanto dinero... Por eso sigo diciendo que nos está engañando esta tía. ¿Qué pasa? Enés, vamos a campionar una... ¿Vamos a estarこう? ¿Vamos a estos minutos para comparten atrás? ¿Directores? 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 ¡Directores! ¡Dime! ¿Qué es eso? Tu llave. No. Tenía otra llave. ¿Esa? No, otra. Pequeña. ¿Pero en el mismo llave? De un candado. Si lo era ese candado, la tenemos. Me mosqueo lo que está diciendo de la pasta que tiene, que si ya no había más dinero. Ella está diciendo que no hay más dinero que los cinco. Pero ella sabe que sí hay. Dice que sabe todo del director. Claro, nos está diciendo que esto es falso. Resulta que este dinero aparece en un sitio, este en el otro. Y dices, joder, ¿por qué me dice que es solamente el a los cinco? Ella dice que sabe todo. ¿Por qué no sabe esto? Claro. O no ha dicho nada. Pues igual le preguntamos... Oye, guacito. Es que se va a amargar un farol. Es que no ha dicho nada. Va a decir no. Al final, que le entreguemos todos los detalles y nos engaña. Vale, entonces, ¿tú puedes hacer que le vas a amargar? Sí, yo digo, mira, estos tíos se me están de jaulos. Porque tienes un dinero que has encontrado y que nosotros no sabemos. Exactamente. A ver qué dice. Exactamente. Puedo decirle eso, que he encontrado un dinero y que vosotros no lo sabéis. Y digo, ¿y ese dinero de quién es? Eso es, vale. No sabemos de quién es porque está en... bueno, el de la jaula no, pero es así. Ya, claro. Sí, sí, pero bueno, es que es así. ¿Y qué hacía de la jaula? ¿Y tenía que recogerlo alguien? Claro. Es que ahora le voy a decir todo eso. Porque claro, yo estoy insinuándole siempre de que a mí no me engaña con los cinco... Le damos los cinco billetes y resulta que va y saca los cinco billetes ella. Saca otros cinco billetes y dice, estos son los originales. Son los originales y los falsos son los nuestros. Los que hemos encontrado, es que son además parecidos a los otros. Sí, que ahora ya lo sé. Hemos encontrado dos fajos distintos. Sí. Este... Yo le he dado dos a él para que... Sí. Y los he mezclado ya aquí con estos. Muy bueno. No, son iguales. Ah, bueno. Son iguales. ¿Seguro? Son iguales, sí, sí. La... 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 Mira, estos... ¿Ves? Estos dos... ¿No ves? Quédate tú ese. No sé si va a haber sido iguales. Por si acaso. Sí, los números son iguales. Estos dos son los que estaban. Estos dos son los que estaban. Estos dos los tenía aparte yo. Estos dos los tengo aparte. Y los he mezclado con este. Déjame un segundo una de estas. Sí. A ver. Sí. Este es de ese. Y este es de ese. ¿No? Sí. Se ven exactamente igual, ¿no? Sí, eso también. Mira el número de referencia. Sí. Sí. Gíralo. Gíralo. Sí, ese es ese. El XF2. Sí, el XF2. Ese es igual. Este es de aquí, de este grupo, y este es de los dos. Entonces, voy a ver. Está con Jorge. Jorge es un capullo. Jorge está un poco a su igual, ¿no? Sí. Está con su padre y... No tiene que quedar más. Vale. Pues nada. Vale. Vale. ¿Dónde te ves a las colegas? ¿Los colegas? ¿Los colegas? ¿Los colegas? ¿Los amigas? ¿No son lo de las mías? Son... ...compañitas. Ya, ya, ya. Bueno. Bueno, ahora estamos más tranquilos. Sí, estamos tranquilos. Acabamos de... Debemos poner a cargar los móviles y... ¿Cómo va? ¿Tengo un cargador? ¿Cuánto ha hecho trago? No me encuentro. ¿Y yo mañana? No me lo tendrás. No, no, igual está en la... En la taquilla. En la taquilla. Quiero comentaros una cosilla. Ahora que estamos más tranquilos, ¿no va a haber interrupciones de ningún tipo? No, por mi parte ninguna, vamos. Bueno, pues yo quería llegar a un acuerdo con vosotras. Pues vamos. Porque veo que esta gente, pues, va un poco a su bola y no me fío de nada. No te fías de ello. A ver, yo he sido muy clara. Yo he puesto las cosas como son. Sí, tú lo has puesto como son, pero yo también me doy cuenta de que... Me he encontrado más dinero. Sí. ¿Y qué explicación tiene esto? ¿Cómo has encontrado más dinero? ¿De lo que te correspondía? No, me he encontrado más dinero de... En ese chino que tanto decías tú. Sí. Y aquí hay más de cinco billetes. Yo no lo sé. ¿Qué explicación puede tener? No tienes ningún tipo de explicación. Yo, ningún tipo de explicación. Yo lo único que tengo por mis clientes era conseguir esos cinco billetes que se suponen que eran únicos. O únicos o que para ellos tenían mucho valor. Es decir, yo solamente... Era cinco lo que les tenía que mandar. Pues están apareciendo. Yo de momento no... Vamos, aquí esto. Yo me lo guardo, ¿no? Sí, no, no, tú te lo guardas. Muy bien. Si fuera que te quedaran de menos... Vamos a ver, si quieres me lo dices, si no quieres no me lo dices. ¿Todos en el mismo lugar? No. Porque esto lo he aparecido en una parte, los anteriores que te ofrecimos han aparecido en otra, y tengo otros en otro lado. Entonces, y hay una cantidad más grande que te va hasta que te estoy enseñando. Entonces sí que no entiendo nada. Pues... Es decir, porque supuestamente... Supuestamente eran cinco, que son los que yo os he pedido, si no os hubiera dicho alguno más. Supuestamente eran cinco. Pues a ver qué cinco, porque o los tuyos son falsos, o los nuestros son falsos, o son todos verdaderos. Esto no me lo explico. Ah, hostia. ¿Tú me he traído? No, hostia, ¿dónde está el tubo? Vale. Tengo que hacerlo tú. Esto rojo, esto verde. ¿Eso lo puedes poner ya directamente? Sí. Así. ¿No? Como que no. ¿Ronjo verde? Pero tú dices que me da por la cara blanca, ¿no? Ah, se tiene que empezar a ver otra cosa. A ver, no tienes por qué, pero la cara blanca es la más fácil de ver. Vale, vale. No sé si no sabía. Guarda el monstruo. ¿Y esto se apaga o se queda así? Esto, mira, este tiene dos y uno. Lo que se le ha jugado a uno y he jugado a dos. Y otra vez tengo maracas de las tres cosas. Porque para soltármelas tenía que apretar hasta el fondo. No, pero es que tiene un botón eso para quitárselo. Sí, me he fijado luego. Después de cortarse la circulación se dé cuenta. Es tonto el capullo. Tarda mucho. ¿Iñaki qué? Se habrá enervado y estará ahí amenazándonos en una esquina. Fijo que estará diciendo yo es que no me fío si no me enseñas el video primero. Solo que lo ha armado como lo ha armado aquí con el directo. Está loco el Iñaki, chaval. Un poco, ¿eh? Al final se ha visto un poco más sereno que no parecía ni él, pero... Pareces tú. Sí, él haría el cubo mejor que yo, lo sé. No. Nadie de vosotros haría el cubo. Mejor que yo, sí. O sea, no hacerlo entero, pero mejor que yo, seguro. Yo soy muy mala. Además, para ser... Tú lo vas a hacer entero hoy. ¡Hoy! Ya lo dudo, ya podría ser. Te voy a enseñar. Buah, ya me gustaría. Sí. Yo soy muy mala. Pasas cosas de... Tengo como más entrenadas aparte la mente. Pasas cosas de fijarme en movimientos y tal. Tengo que hacerlo, sobre todo, cuando es algo nuevo para mí. Tengo que hacerlo... Mi mente tiene que captarlo y asimilarlo. Esto es mosqueante, tío. ¿Qué pasa? Ahora el reloj te está marcando las doce y cinco. ¿Qué? Un reloj. Esto de aquí. Es verdad. Eso no puede ser por la fila. Y el reloj, claro, pero el reloj también la doce. ¿Y quién lo ha cambiado? ¿Cómo? Yo no he visto nada. Pues no me digas. Pero el reloj es que... ¿Tú esto pasa en un segundo? ¿Cómo va? ¿Qué coño es esto? Más pasta. Más pasta. ¿Qué ha pasado con eso? No, pero esto no es pasta. Estos son Kleenex. ¿Qué dices? Este es el dinero falso. Este es el dinero falso. Esto es muy falso. Esto está muy mal hecho. Es que este es el falso. Y yo le he preguntado lo del dinero a este y me dice oye, yo la información que tengo a mí me ha dado el director me ha dado esto porque para que vigila a saber quién están robando. ¿Robando? O sea, que hay gente robando. Claro. El tema de los relojes me trae por la calle. Esto no será algo para... Pero es que hay que invitar. Para dejar dinero aquí. Con el reloj esté en tal dinero y cosas así. ¿Vistas para dejar de hacer cosas? Digo yo. Pero, pero... ¿Ha cambiado esto de repente? Sí, la doce y aquel también a las doce. Y estaba aquí y estaba aquí con el dinero. Claro. Eso se mueve, los dos veces que estamos así. Si son todas las suyas... ¿Pero quién es el que la... para despistar al tío que lo mueve? Claro. O para el que... No, el de arriba, el de arriba me parece a mí que es... A ver si se llega. Sí. Bueno, pues apuntamos seis menos veinticinco y la seis menos cinco. ¿Qué hago yo con esto? O guardarlo. ¿Dónde? Es que no te hice taquilla. Es que no tengo taquilla. Es que si es que me pueden registrar. Pero con esto... Vamos a donde la tía y se nos enseñamos. Vale, pero a ti que... Eh... Yo no me fío de este tío. Ya, es un poco... Es que a ver, vuelve y de repente aparece eso en la jaula y los relojes se han cambiado y se ha dado cuenta. Pero él se ha dado cuenta a él, pero si no nos hemos dado cuenta a los demás, ¿por qué nos insiste con el tema? Podría no haber dicho nada y no nos enteramos. Aunque muy de fiar no parece porque no se sabe en qué bando está. Está en uno, está en otro. Pero antes con el doctor también, pero... Pero el tema de los relojes... O sea, se ha dado cuenta a él siempre y luego justo viene él y aparece eso en la jaula que está justo al lado de los relojes. ¿Y por qué cree que nos interemos? Porque igual está interesado en que estemos en contra de las señoras o del director o de todo para conseguir su dinero. Yo creo que eso lo quiere el dinero de él. Pues es para eso, para conseguir su dinero. Sí. ¿Qué hora que estemos en contra? No lo sé, pero... No sé, es que es muy amplio. No me parece muy desviar. No, no, desde el principio que no lo era. Además está involucrado en el espectáculo de ese turbio que va a ver a la noche que todavía no se sabe qué es. Esto. ¿Qué ha aparecido esto? Ay, tanto dinero, mira. No. ¿Cómo se ha aparecido? Ha aparecido, sí. ¿Dónde? En un sitio. ¿Y tú qué sabes de ello? La primera vez que lo veo. Tú, pues entonces ¿para qué preguntas? Pues eso. Es cojonudo lo vuestro. ¿Qué son? A ver, ¿y los números? ¿Es que había? Pero tú... Los números... Aquí no... Dinero todavía. Estos son clines. Sí, 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 pero... son clines raros. Claro. ¿Qué papel que tienes ahí al lado? Este no, no, no... Este no es dinero. Es que está forrado. Este hombre. No se sabe lo que viene. Igual que las hormigas... Aquí no hay números. ¿Te viene el dinero? Aquí no hay dineros. Abre. No hay números aquí. ¿Qué? ¿Ahí hay alguna diferencia? No. A ver, no sé si hay algo. No, no, no hay nada. ¿Ves? Esto es igual que el que le has dado a estas. Y nos dice que el de ella es verdadero y el nuestro es falso. Ya le resulta que está apareciendo dinero. Yo digo lo que a mí me han dicho mis clientes. Mis clientes me han dicho que necesito cinco. Que son cinco, vamos. Pues han aparecido muchísimos más. De todas formas todo esto. Es que, a ver, esto se está complicando un poco. Esto ya... ¿Cuándo tenéis que tener información del número? ¿Que no las habéis sabido captar? Que no, que no. ¿De dónde vamos a sacar los números? ¿Cómo que dónde vais a sacar los números? De una información, vamos. Pon 10-13. 10-13. Aquí te voy a una coja. Ponla 10-13. A ver qué sale. 10-13 es la habitación nuestra con cuál. He dicho 10-13. Punto. Yo no te estoy pidiendo ninguna habitación. Pues pon 10-13. 10-13 te lo pongas 10-13. A ver. Aquí yo no veo nada, ¿eh? Ay, si lo vienes así. Hombre, no creo que sea tan fácil. Yo creo que ahí tiene... Claro, tiene que haber algún sobre, algún en dinero. Sí, sí, sí. ¿Esto está...? ¿Dónde está la...? Vamos a ver. Aunque caía para abajo y luego lo sacaía a morir. Bueno, aquí... No, recuerda los papeles. Ya sería suficiente. ¿Soplando? ¿Están agotando? La araña roja tiene los... A ver, guarda esto. Papeles. Ya. Eso está clarísimo. En Londres es a las 5 de la tarde. Eso está. ¿Y mi chaqueta? No sé. ¿No tienes ahí? No, yo mi chaqueta negra la he dejado aquí. A ver. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Que no, que no, que no. Que no, que no, que yo me... Aquí o allí, bueno, en el sofá. Pero tienes... ¿Dónde estamos sentadas? Sí, sí, vamos. A ver, vamos. Y lo de cobrar y eso, ¿va una cosa por la otra? Si vosotros vais gratis, ¿eh? ¿Cuál? ¿Va a ser en negro o lo voy a cobrar? ¿Sí va a ser en negro? En negro. ¿Cómo vosotros queráis? Ah, el contado. ¿Va a ser al contado y... En negro, vale. ¿Cómo queráis? Si lo queréis guardar, lo guardáis. En negro, sí, sí, en negro. Billetes no. Billetes no va a haber porque no se puede quitar tanto dinero del banco. ¿Y cómo se lo paga así? Pues, ¿cómo hace Carmen? ¿Cómo pagarle un cheque al personal o eso? Los pagares trapecheos. Los cheques personales. Dinero, dinero. ¿Dinero o cheques al portador? Un cheque, sí. No, no, no. No lo puede cobrar nadie. Si no hay dinero en la cuenta, nada. Y... Si no hay dinero en la cuenta, el cheque no se le paga nada. ¿Y encima te cobraron la comisión? ¿Qué vamos a hacer los espectáculos? Yo os he dicho antes que era mucho más sencillo que eso. ¿Vemos? ¿Y entonces a qué hora sería...? Pues, hacemos 45 minutos por show. ¿Pero qué show? Empezamos, mira, empezamos a las 10. Vosotras a las 10 y nosotros a las 11 menos cuarto. Bueno, yo a las 11 menos cuarto. Bueno. Pues tengo que hacer un trapo. Y os trapo casi indica. No, 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 pero yo, vamos, os lo explico muy sencillo. Vamos a ver. Aquí todo se mueve con dinero en efectivo. Porque a todos nos interesa el dinero negro. Cantidades astronómicas enseguida son... Entonces, es sencillo. ¿Dónde se guardan esas cantidades? En lugares públicos. En lugares en que hay muchísima gente y en lugares en que no se van a fijar que yo vaya y abra una taquilla. Por ejemplo, en la cocina de un aeropuerto. Por ejemplo, en la cocina de unos trenes. Por ejemplo, en la cocina de una estación de autobuses. ¿Se puede llevar a extender un cheque de un banco? ¿Cómo vas a ir con un cheque de un banco sacar un millón de euros y no dar ningún tipo de explicación? Entonces, como se supone, estas cosas... Un hangar... Un hangar y todo eso... No, no, os estoy diciendo porque vosotros queréis saber... Quieres estar seguros. Quieres saber cómo se puede tener ese dinero. Y estáis obsesionados. Me ha llegado una amenaza al móvil. Pero es que se amenaza... ¿Tenemos al rubí? ¿Qué dices? Si no haces lo que te decimos, este es tu final. ¿El rubí? Tú a mí no me habías dicho nada del rubí. Yo no tengo ningún rubí. Pues entonces, tú tienes que saber algo o estás un poco perdido. Yo te he dicho que me darías toda la información posible si querías que esto saldría bien. Si me ocultas algo, esto va muy mal. ¿Quién es el que tiene...? ¿A qué hora te han puesto? ¿Te han puesto alguna hora? ¿Cuál es la hora de morirte? Vamos a ver, mira, aquí... No hablar de morirte... Las cosas son claras. Aquí nosotros nos juzgamos la vida y ellos lo que quieren es pasta. ¿Cuál es la...? Yo no tengo la pasta. Tú no tienes... Tú no tienes la pasta. Tú de la pasta no te preocupes. Pero a ver, ¿el mensaje qué dice? ¿Qué dice? ¿Y quién te lo manda? No me lo tengo atalizado. No lo tienes registrado. No sé quién es. Y no sabes descubrir quién es. Es muy sencillo. Tú puedes subir... Exactamente. A ver qué pasa. ¿Has pensado? A ver qué teléfono suena. A ver qué teléfono suena. Si es que suena alguno. Sí, aquí tienes un número de teléfono. Llámalo. A ver, ¿es el de...? ¿Ese es el número? Pero... No, joder, ese es el del rubí. Ese es el del rubí. Si necesitas devolver el rubí, llama a este número. Sí, pero ese número no existe. Ah, vale. Debe cero, sí, creo que ese número no funcionaba. Ese no funciona, ¿eh? Ese número no existe. Está sonando, ¿eh? ¿Está sonando? Sí. Pues hay muchos números. ¿Es ahí para...? Eh, todos los móviles, por favor. A ver. El mío no funciona, se acabó. El mío está en el cuarto. El mío se acabó en la pila, la carga. Este número de teléfono... Móviles al aire, por favor. ¿Tu móvil? ¿Qué estás? Ahí tiene. Aquí no suena. Pues miedo, vale. El mío ya tampoco suena. Lo tengo que cargar, pero no tengo. Y lo tengo aquí. Pero sé... No. Ya, joder. No, vale. A ver. Sé que ese no es mi número. ¡Locura! Destrucción. ¿A quién le está llamando? ¿A quién le está llamando? Al pavo, al que le ha mandado el mensaje. Pero no, pero aquí no... El tuyo no tienes en la esta. ¿Yo? Esa, esa la tiene en su espera. A ver si está... Aquí solo del culo, si quieres. Puede ser. Pero... Luego cuando lo cague te lo doy. Vale, a mí me da igual. Realmente yo no lo necesito. Estamos locos que va a tener un rubi. Si tuviera un rubi, iba a estar aquí. No, pero precisamente porque... Igual no puedes vender el rubi. No, no puedo. No creo que eso sea muy difícil. De chambano. De seguida, madre mía. ¿Y por qué soy yo? ¿Y por qué cuando ha llamado a ese número no ha sonado aquí ningún móvil? Y estábamos todos así con los móviles. Hay que pensar... Tú puedes tener dos móviles. Sí, 80 móviles tengo. Yo no sé los que tú tienes. Yo sé los que tengo yo. Vale. Punto. Bueno. A ver... Pero tienes que tener alguna prueba. A ver si tú no tienes un rubi... Bueno, pues que nos diga este hombre. Que nos diga este hombre. ¿A qué hora ha recibido el mensaje? Y hasta ahora... A esa hora puede correr según la hora que sea. Lo acaba de recibir ahora mismo. Estábamos nosotros aquí. No, no lo ha recibido ahora. Ha dicho que lo ha recibido antes. No sé cuál. La avenida de la habitación nuestra lo ha recibido. Bueno, pues que mire la hora del mensaje. Por candado, ¿eh? Bueno, pues que no hay otro móvil que no era... No sonaba el número. Ese no era. Pero tenía este. Así que de cierto modo tiene que estar con pinchada con el otro, con el que está amenazando. Bueno, ¿y puedes hacer una llamada a ese móvil? Este no, porque ahora mismo lo tengo... ¿Está bloqueado? Sí, está bloqueado. Ya, porque si podrías hacer una llamada, tú haces una llamada a tu teléfono y sabes... Sí, ese es ese. ¿A quién? ¿Te llamo yo? ¿Cómo? Ya, pero si no sabéis el número de ese teléfono. No, pero este es el mío, el que me había desaparecido. Ah, ese es el mío. Es el que me había desaparecido. Claro. Sí, o el que se terminó la batería, como el mío. No, no, no. Si está la batería, te sale fuera de cobertura o eso. No, no, yo el que se me lo tengo apagado totalmente. O sea, terminó... Lo tienes que terminar en silencio. Lo que hay que mirar, lo que tenemos que exigir es mirar a ver las llamadas, a ver si tienen llamadas perdidas. Es que hay muchos, muchos aquí para filtrar. Escúchame, y si pones el número que te ha llamado... Hay que ver las llamadas perdidas de eso, aquí, un ganado, un Samsung, un Apple... Escúchame, si pones el número que te ha llamado en Google, a ver a quién pertenece ese número, te da una opción de qué zona es. Quizá me puedan mandar hacia el Facebook, pero bueno, ya tiene que ser muy... El 25 es la llave. Sí, el 25. De alguna habitación. Puede ser de alguna habitación. ¿Hay 25 habitaciones? ¿Tú que has cogido el plano? No, 25 habitaciones no hay. ¿No has cogido ningún plano de alguna 25? Sí, según 25 no hay. Yo he cogido ese plano, ese mismo. Es que hay grupos en común. ¿Eh? Es que hay grupos en común. Es alguien que conozco. Es alguien que conozco, pero que no está registrado. No está registrado, pero vete a los grupos y ve estos números que tiene. Sí, sí, voy a copiar este número y lo voy a buscar, porque creo que ya se quema. Ay, qué bien. Ya se quema. No, qué bien. No es que hay grupos en general. No, 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 no. No, no es que hay grupos de violeta. Sí, no. Sí, no, no. No, 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 no. Que yo lo pago, eh. Vale. Lo pago, en la boleta, sí. Lo voy a de Cisteria. Sí. Pregúntale a ver a qué hora es la muerte, a qué hora te vas a matar. Pregúntale, pregúntale. A ver si puedo cenar antes, por lo menos. Por lo menos sin cenar. La última cena. Claro. Vale, vale, aunque se vea. Y la chica debe ser la cómplice, porque hay gente que tenía el móvil que me habían quitado antes. Lo de la chica está claro, y lo de la chica es el cachorro. Tiene la duda si el chico es víctima o nada. Esta información no lo sabe nada. Calladitos también. Vosotros calladitos y ahora dejadlo a tu mamá. Dale. Bueno, sales un momentito, por favor. ¿Y qué tienes que decirle? No, a él no. Tengo que hablar contigo. No, pero ella se queda. Bueno, pues que se quede, a mí no me importa. Me quedo. Tú sí, tú sale un momentito, por favor. Ah, vale, no tenéis nada interesante. Eh, no. Tú puedes salir porque tú no sabes igual. No, no, puedes entrar, que sabes lo mismo que yo. Sí, iba a escuchar, iba a escuchar. Ya, como ibas a escuchar prefiero que estés presente. Vamos a ver. Tú, creo que he dejado claro que tenéis todavía mucho que aprender. Sí. El mensajito del teléfono es tuyo. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso te basas en qué? Bueno, eso me baso en que yo sé que el número es tuyo. Sí. Sí. Y el mensajito del teléfono es tuyo. Claro. Como que claro. ¿Y dónde has sacado eso, en teoría? A ver, te he dicho que soy una persona inteligente. Sé qué número has sido, simplemente... No ser inteligente, es tener conocimiento. Claro, y tú sabes cuál es mi número de teléfono. Es que sé cuál es tu número de teléfono. ¿Y por qué lo sabes? Bueno, no creo que yo os tenga que dar eso. Yo os estoy diciendo... Yo creo que sí. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás haciendo acusaciones. Estoy haciendo... A ver, yo os he demostrado que si hago una acusación es porque lo sé al 100%. Vale, pero ¿por qué lo sabes? Demuestra por qué lo sabes haciendo. Es que al final nos estás impulsando a que no confiemos en decirte las cosas. Bueno, pero si es que... Es que no me las estáis diciendo. Porque no. Estáis ocultando. Es que es un tipo lo vicioso. No, no, vamos. Es un tipo lo vicioso. Pues es verdad, hay que decir que es verdad. Yo os he dicho... Os he puesto las cartas por arriba y mis cartas son sinceras. Lo podéis comprobar. ¿Quieres cartas sinceras? Sí, quiero cartas sinceras. ¿Quieres cartas sinceras? Yo le he mandado ese mensaje. Si es que lo sé, te lo acabo de decir. Pero no tengo ni zorra idea de qué cojones es ese rubí. Sí, yo se lo he mandado para... Yo iba a decir para tocar los cojones. A ver si daba alguna pista. Para ver qué decía. ¿Cómo que para ver qué decía? Para ver cómo reaccionaba. Para ver qué me respondía. Porque yo pensaba que me iba a responder. ¿Responderte a qué? Al mensaje que le he mandado. A ver si daba alguna pista. Tenemos el rubí, o no sé qué cojones le he dicho. Tenemos el rubí, como no... no sé qué le he dicho. Espera que te lo diga. Te lo tengo aquí, o sea, que me da igual. Y si cerráis la puerta, gracias. Sí, gracias. Tenemos el rubí, si no haces lo que decimos, este es tu final. Exactamente. Eso es, eso le he dicho. Bueno, entonces, ¿tú por qué sabes que hay un rubí? Porque antes le he abierto la taquilla y he leído las dos notas que tenía él en su taquilla, que ponía que cuando encontrara el rubí tenía que llamar a ese número porque no sé qué, porque tenía que devolverlo. Y eso te lo puede confirmar ella. Sí, está ahí adelante. No, no, si por eso sé si es que los dos sois cómplices. Somos cómplices a la cárcel. O por lo menos sois algo. Sí. Yo por eso estaba de acuerdo contigo porque era lo único que veías infactible. Es verdad que es difícil fiarse, o sea, yo también puedo entender su parte porque es que es muy difícil. No, no, si yo entiendo las partes vuestras, yo entiendo las partes vuestras, pero llega un momento que cuando ves que hay un callejón sin salida, lo único que tienes que hacer es buscar la salida. Ya. Ya. Pero es que, a ver... Una persona... Mira, una salida no la vas a abrir a cabezazos. ¿De verdad crees que es un callejón sin salida? Cuando él tenía esas notas ahí, es por algo. Y si yo intento sonsacarle algo, es por algo también. Sí, pero vamos, tú no puedes sonsacarle algo tú solo. Porque algo que sabes tú, algo que sabe ella, algo que sabemos nosotros... Bueno, pero si yo confío en ella, lo comparto con ella... Claro. ¿Y qué te sirve? Que haya...